9 de la mañana, 16 minutos, rápidamente, información de último momento y nos vamos a la calle con Iván López. Iván, buen día, contanos. Pablo, ¿cómo va? Buen día, buen día para vos, para Sergio y para toda la audiencia. El anterior FM Radio, nosotros ya en las calles de San Luis y a esta altura de la mañana nos encontramos ubicados por autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 776 aproximadamente, para que la gente se ubique geográficamente. Es en el sentido San Luis-Villa Mercedes, pasando Tónovan. Bueno, por autopista de las Serranías Puntanas, en el sentido San Luis-Capital-Villa Mercedes, transitaba un Renault Logan con dos ocupantes, un hombre y una mujer. Bueno, por motivos que por el momento se tratan de establecer, este vehículo pierde el control y termina volcando, quedando a la vera de autopista de las Serranías Puntanas. Entonces, así ha quedado el vehículo, ustedes van a poder observar, para aquella gente que está siguiendo el streaming de la figura FM Radio. Bueno, dos personas, el hombre que iba a bordo de este vehículo, como así también la mujer, bueno, han resultado con algunas escurraciones. Los dos están fuera de peligro. De hecho, en estos momentos, el personal de la red SEMPRO le está brindando los primeros auxilios. Está trabajando aquí en el lugar personal policial de comisaría Quinta, que tiene jurisdicción en la zona, como así también el personal del ente en control de rutas. Así ha quedado este vehículo. Bueno, por lo que pudimos averiguar, a través de los efectivos policiales, el hombre perdería el control porque hay una señalización aquí en la autopista de las Serranías Puntanas. No la habría visto porque, bueno, los tachos al parecer estaban corridos de lugar, se podría decir, por la autopista, en el medio de la calzada. Y, bueno, eso produce al parecer de que terminará perdiendo el control. De hecho, el auto quedó con las luces encendidas, también con las balizas. Termina coleccionando con uno de los árboles que hay aquí en el lugar y queda así de costada. De esta información a esta altura de la mañana. ¿Sí, Pablo? ¿El conductor o los ocupantes, tenés conocimiento de cómo están ellos? Porque, a ver, por las imágenes podemos apreciar el auto, obviamente, con los golpes y el relato que vos nos brindás. Entonces, se ven, bueno, de manera importante cómo ha sido el colapso. Y veía la presencia de las ambulancias, consultar si eran dos, si era una. Bueno, vemos así que se retira, ¿no? Sí, sí. Iban dos ocupantes en este Renault Logan de color rojo. Los dos, bueno, resultaron con algunas historiaciones, golpes, pero estarían fuera de peligro. Por lo que pudimos evaluar a través de los efectivos policiales, si bien, por la información que tenemos, fueron, bueno, están siendo trasladados a un centro médico. Pero los dos están fuera de peligro. Eso vale destacarlo. Para algunos estudios más complejos, solamente fueron derivados ambas personas, tanto el hombre que iba conduciendo, como así también la persona que iba de acompañante. Se nos ha quedado el auto, hay una señalización que se ve claramente por autopista de la Serranía de Puntana, pero lo que le manifestó el conductor del auto al personal policial es que el tacho, bueno, estaba como, no estaba en su lugar, digamos. Y al parecer otro vehículo que pasó, o un camión, no se sabe bien todavía, lo habría corrido el lugar, eso fue de que este hombre, bueno, no lo viera aparentemente y terminará, a ver, en alguna u otra forma, perdiendo el control. Por la información que tenemos, y según efectivos policiales, el auto no venía a alta velocidad, pero sí, cuando termina perdiendo el control, ustedes van a poder ver la frenada. Bueno, termina chocando con el árbol y ahí es donde queda volcado. Los daños materiales son principalmente en la parte del paraliso, pero bueno, lo importante es que aquí las dos personas que venían en este renólogan, que iban en el sentido de San Luis Capital, Villa Mercedes, están fuera de peligro. Iván, entonces, reiteramos, autopista de Serranía de Puntana, ¿se a qué altura? Para los que van transitando por allí. Sí, sí, a la altura del kilómetro 776 aproximadamente, en el sentido de San Luis, Villa Mercedes, es pasando los kilómetros de Donovan, bueno, está trabajando aquí en el lugar también el personal de policía caminera. Bien. A ver, hay que tener en cuenta aquí, compañeros, para aquellos que van a transitar por este sector, que hay tachos de señalización, bueno, por tareas de remavimentación aquí en el sector de la Autofrita y las Serranías Puntanas, así que a tener mucha precaución, porque está trabajando también el personal del Ente Control de Rutas, bueno, para aquellos camioneros, o también gente que va, en sentido de la capital putana, hacia la ciudad de Villa Mercedes. 8 de la mañana con 21 minutos, atención Iván, vamos a renovar. Alerta. En la Finur FM Radio. Iván, te escuchamos. Muchas gracias, chicos, renovamos y le comentamos nuevamente a toda la audiencia de la Finur FM Radio, nosotros estamos situados por Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 776 aproximadamente, aquí un Renault Logan, que transitaba en sentido San Luis, Villa Mercedes, bueno, termina perdiendo el control y vuelca, el auto quedando a la vera de la Autopista de las Serranías Puntanas. Además, en este vehículo circulaban dos personas, un hombre y una mujer, el hombre que iba a bordo, este, bueno, al parecer no habría visto la señalización que hay aquí en el lugar y termina perdiendo el control. Ambas personas, si bien sufrieron algunos golpes, algunas situaciones, estarían fuera de peligro, hubo trabajando aquí una ambulancia de la red SEMPRO, bueno, los dos fueron trasladados a un centro médico para estudios más complejos, pero estarían bien estables, conscientes. Entonces, mientras tanto, se va a hacer presente aquí en el lugar, en minutos nada más, el personal de accidentología vial, trabaja el personal también de ente de control de rutas, como así también efectivos policiales de comisaría quinta. Circular con mucha precaución, reiteramos, Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 776, porque están trabajando no tan solo con este accidente que acaba de ocurrir, sino también porque, bueno, están llevando a cabo las repavimentaciones en este sector de la autopista. Bien, Iván, perfecto. Volvemos en un rato. Abrazo grande. Abrazo, chicos. Seguimos en busca de la información. Gracias. Toda la actualidad de los temas que será noticia durante la jornada, te lo contamos en Mañanas Tardes. La espera en la esquina, con la noche sobre mis manos, las paredes a un lado dibujo.